¡Hola! Hoy te enseñaré a hacer una caja en cartulina. Necesitarás un octavo de cartulina, una regla, un lápiz, pegamento en barra y tijeras. Primero, deberás marcar una línea al grosor de la regla, arriba y abajo. Ahora, dobla la cartulina por las líneas marcadas. Gira y une el lado derecho con la línea del doblez del lado izquierdo, algo así. Y repite el procedimiento del otro lado. Después, marca el grosor de la regla en los laterales que faltaba. Ahora, corta las líneas de los cuadros, sin pasarte de las marcas. Y dobla todos los bordes. Luego, coloca pegamento en los cuadrados, en la parte que queda arriba, al doblarlos, algo así. Después, arma la caja, pegando esto, hacia adentro. Déjala secar, por unos minutos, para que no se desarme. Y listo, así queda esta caja en cartulina.